de deciros adiós. Repito, he tenido el privilegio de ser militante del Partido Popular y vuestro presidente durante 14 años, los mejores de mi vida política, aunque algunos podían haber sido un poco más cómodos. Me voy con el orgullo de haber presidido el partido más importante por su tamaño, sus afiliados, sus electores, el número de sus cargos representativos y, sobre todo, por los beneficios aportados a España. Me voy, y yo a esto le doy mucha importancia con la serenidad de que no han sido los españoles quienes nos han retirado del Gobierno, ni tampoco mis compañeros de partida. Gracias porque me habéis permitido dedicarme a la política como yo la he entendido, y conocer a España y a los españoles. Es el mejor recuerdo, el mejor regalo que he recibido y lo que me llevo de la política. Queridos amigos, espero que se me interprete bien lo que voy a decir. Me aparto, pero no me voy. ...más de media vida en este partido. Seguiré con vosotros aportando lo que se me pida por el bien de nuestro partido, lejos de los focos y de la primera línea, pero siempre a disposición de todos. Y, desde luego, seré leal. Y todos sabéis que yo sé lo que es ser leal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!